Yo sí estoy convencido que Chihuahua puede sentar un precedente en este tema. Yo de manera personal yo también estoy en contra, yo creo y estoy convencido de todos los argumentos que aquí se han manifestado por todas y todos ustedes, y creo que independientemente a lo que se ha comentado aquí de que podemos hacer una propuesta y de que podemos hacer varios planteamientos de reforma incluso constitucional, incluso hacer llegar estas iniciativas a la Cámara de Diputados, yo sí creo que vale la pena intentarlo y sentar un precedente. Que el Congreso de Chihuahua siente un precedente en donde no nos vamos con esa ola de decir bueno, pues todos los congresos lo están aprobando, nos veríamos a lo mejor mal o hay que aprobarlo rápido porque ya todos están a favor y nos veríamos mal. Yo sí creo que vale la pena en base a todos estos argumentos que a mí me parecen suficientes y contundentes, exponer nuestro punto de vista como comisión y desde luego ahí en el Pleno, obviamente lo determinaremos así en el seno de la comisión, seguiremos obviamente discutiendo el tema, pero yo sí creo que esto amerita pronunciarnos a la brevedad posible, independientemente a que presentemos obviamente las propuestas de lo que nosotros en conjunto con ustedes consideramos correcto y de lo que podemos hacer para cerrarle la puerta a ese tan trillado tema de la puerta giratoria y muchas otras cosas más. Yo les agradezco mucho por su atención, el micrófono lo sigue abierto si alguien más quiere hablar, uno de mis compañeros como el deputado Gloria, agradecerles en nombre de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, decirles que estemos muy al pendiente porque si nos gusta, si obviamente nos interesaría citarlos nuevamente, que nos pudieran acompañar para platicar sobre este tema y otros más y cómo podemos enriquecer las posturas que se discuten aquí en el Congreso, en donde bueno, habremos algunos legisladores que somos abogados pero en la gran mayoría no.